Todo comienza con una nota La gente que tiene sensibilidad, la gente que desea algo en la vida Yo creo que la música te da todo Con una forma de expresión Es el medio por el cual yo me relaciono con el mundo La creación de un sentimiento No hay edad para aprender música Más bien hay, si tienes o no, las ganas de hacerlo En la intimidad de un estudio de grabación Estudiar es tener un impulso, tener una vocación y una voluntad de dedicarse a alguien La universidad más importante de música en el mundo Trae para ti A grandes artistas y su talento Completamente al desnudo La serie que presenta a la música En su más íntima expresión Berkley Studio Sessions Próximamente